La protección al medio ambiente va a ser competencia, o bueno ya es porque ya está autorizado, de esta agencia que se está formando, que es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, sector hidrocarburos. No todo lo que es en cuanto a sector hidrocarburos, se va de Profepes a Supervisión y todo a esta agencia. En este momento no hay ninguna denuncia al respecto y al igual que todos los demás temas que hay que tienen que ver con el medio ambiente, nosotros estamos muy atentos a estar pendientes de que no haya un daño ambiental. De los diversos temas que hay en el estado de Veracruz, como pudieran ser las industrias que hay, que hay de muchísimos ramos, el transporte de materiales peligrosos, el transporte de materiales biológico infecciosos, el actuar diario de las empresas y de las industrias, nosotros estamos muy pendientes de que vayan cumpliendo con su normatividad y en cualquier cuestión pues atenderlo.